Hola chicas, bienvenidas. Aquí un nuevo videito con ese diseñito que acaban de ver, algo muy, muy, este, como se le puede decir, muy a la moda y sencillo a la vez, pero muy fácil de hacer. Bien, quiero que miren como voy aplicando el acrílico rosita, como difuminándolo hacia arriba, solo en la punta, y quiero que miren muy bien las uñas ya están preparadas y con acrílico, porque tengo muchos videos donde les muestro ya la preparación y no quise mostrárselos esta vez para no aburrirlas, pero, este, solamente voy a hacer un, un, este, baby boner, y es en color rosita neón con el capuchino de siempre, que siempre me miran utilizar, pero mi idea era, les voy a comentar que mi idea era, porque yo miré por Instagram cuando hacen el efecto chrome, y lo hacen como en un, como en un, también como un baby boner, pero con el efecto chrome, como un hombre, como un difuminado, y se me hizo bien bonito, yo dije, ah, eso está fácil, yo dije entre mí, dije, eso es un baby boner en acrílico, y nada más le aplican el chrome encima, y ya, y eso fue mi idea original, y lo estaba grabando yo muy hermosamente, pero al final les voy a dejar esa sorpresa para que vean cómo me quedó mi gran idea, y por mientras que ustedes van mirando el video, quiero mandar saluditos muy, muy apreciados a toda la gente que me los ha pedido, de verdad, de corazón, si alguien me faltó, perdónenme, perdónenme, pero en todas mis redes sociales me dejan comentarios, y yo trato de, de que no se me escape nadie, pero por ahí al final alguien se me termina escapando, así que mil disculpas, pero aquí comenzamos, es para mi hermosa Yvonne Bautista, para Rosy Aguayano, Anguanyo, ay Dios mío, perdónenme que no lo sé pronunciar, Rubí Moreno López, de Yucatán, quiero mandarle un saludo a Trencia Medina, o Millineals, a More Morrickson, de México, Amore Morrickson, tú me comentas mucho, me, me encanta mirar, y este, y me dices que te mande saludos a ti y a tus alumnas, quisiera que alguna de tus alumnas me dijera que es tu alumna, saludos para saber a quién saludo, saludos a todas ustedes chicas, gracias por ver mis videos desde México, quiero mandar un saludo a Solay Herrera, a Alma, a Alma Elizabeth Sevedra, quiero mandar un saludo a Ceci Salazar, a Paola Gasparico, a Lupe Ángeles y a Sandra Escobar, perdónenme si no lo mencioné bien chicas, pero un saludo a todas ustedes, muchísimas gracias por siempre mirar mis videos, de verdad aprecio sus comentarios y su apoyo, de corazón, de corazón muchas gracias, Dios me las bendiga a todas, y aquí está el efecto, como ustedes pueden ver, creo que le puse demasiado, que por eso no me quedó como yo quería, pero este, no se ve tan mal, como que sí resalta un poquito el rosita fuerte, lo iba, inicialmente lo quería poner en todos los deditos, pero cuando vi que no me quedó como yo tenía planeado, decidí mejor solo ponerlo en un solo dedo, y pues espero que si ustedes han mirado como se hace este efecto, me dejen un comentario abajo para yo realizarlo, porque le tengo ganas, aquí lo voy a volver a hacer en la otra uña y pongo menos, y creo que me queda un poquito mejor, como tenía yo mi idea, quería que el rosa fuerte resaltara más, y puse menos cantidad y le tallé más, y siento que sí conseguí el efecto un poco mejor de este, en este otro dedito, ustedes juzguen y me cuentan, y solo agregué un poco de piedritas, esas piedritas son Swarovski ópalo blanco, que me compré hace mucho tiempo, y espero que les haya gustado, es algo muy sencillo, pero muy muy moderno, a la moda que se usa ahorita en este tiempo, y me dejan comentarios si alguien ha mirado de lo que les platico por ahí, chicas aquí estoy usando una resina nueva, ya les contaré como me sale en otro videito, para recomendárselas o no, pero esta es una resina nueva, ya veré si le duran las uñitas o no, o las piedritas, perdón o no, ya en otro video se las estaré recomendando, pero aquí está una sugerencia de un diseño muy fácil y muy moderno, así que saludos a todas, muchísimas gracias por estar aquí, ese capuchino que usé en este diseño, y esa rosita que usé, van a estar en el sorteo, así que participen chicas, no se queden afuera, suerte a todas, las veo pronto, adiós. Adiós chicas. Adiós. 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 Adiós.